Matómerc, atrobat. Trotazo de sigo. Voy. Atrobat, Atadiana. Atrobat, atrobat. Dí, que atrobat la culpa. Matómerc. ¿Va? Voy. Voy, está así, si, buf, tím. ¿Vica? 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 ¿A qué te gustaría, volv. Voy, voy a hacer algo. Voy. Voy. ¿Vica? ¿Vico? 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 Voy, voy a hacer algo. Voy, vico, voy. Tchucer, vico, voy. Voy, 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 voy. Matómerc. ¿Voc, vico? ¿Voc, vico? Tchucer, vico, 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 vico.